666 3, 3, 1 Con Vencebu Con el Jose aprendí de Joseo Aprendí de lo feo Iba corriendo a lo feo Esperanza no veo Soy un saco de poseo Mi cabeza al trofeo Si no duermo no es por droga que yo pienso en ti También en el porvenir y me quiero morir Dentro de mi zona Soy Shakir O'Neal No puedes parar antes de me deas venir Aunque me veas sufrir Tu recuerda flama aguanta Pa' seguirla aquí De si que hubiese soñado con ganas los mil Ahora pienso que es muy poco antes de dormir Bueno, eso dentro de lo poco que duermo No volvimos enfermos Esto ruina el cuaderno Esa que pasaba ahora me llama Paberno Pero no quería yo ya está en el infierno Recuerda soy el mismo estando vivo estando muerto Porque la pena está por dentro Me crían el pueblo que le follen al centro 3-3-1 siempre representando Representando mi pueblo, mi barrio, los nuevos, los yayos Los burros, los callos, los puntos, los payos Ruletas, pelayos, atierto el ensayo El trueno, el rayo Representando mi pueblo, mi barrio Los nuevos, los yayos, los burros, los payos Los puntos, los callos, ruletas, pelayos Cierto el ensayo, el trueno, el rayo Establando mi pueblo, mi barrio El trueno, el área, el 78, el 64, la 75, el 80, el 74, el 84, el 84, el 84, el 85, el 84, el 64, el 85, el 75, el 87, el 24, el 85, el 66, el 84, el 85, el 34, el 84, el 81, el 28, el 85, el 84, el 83, el 84, el 84, el 84. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.